Pero no me acuerdo, no me acuerdo Si salí corriendo no pasó, eso no pasó Pero no me acuerdo, no me acuerdo Si te puse cuernos no pasó, eso no pasó Por eso corre, corre, corre corazón Si te alcanzan solo admites el chaufón Corre rápido mi moradito rendido No te alcanzarán, te preguntarán Vente ya